En primer lugar queríamos que nos hicieras un balance de los compromisos Zurich que habéis desarrollado en la compañía como respuesta y ayuda frente al COVID-19. Pues el balance que podemos hacer es todavía temprano, pero es francamente positivo. Han sido muy bien acogidos por todos nuestros clientes y por nuestros mediadores. En particular quería en primer lugar agradecer el enorme apoyo de todos los corredores que trabajan con Zurich y de todas las asociaciones de corredores que han hecho posible que estos compromisos se materialicen de forma ágil y flexible. Seguramente el compromiso más importante de todos los que hemos adquirido durante la pandemia y durante los efectos de la misma fue el que anunciamos el pasado 4 de abril, ya hace más de dos meses, en el que nos comprometimos a ayudar a nuestros clientes en las renovaciones. Las renovaciones especialmente de automóvil, de comercios y de pymes. Este compromiso llamado el Bono Zurich ha empezado a materializarse esta misma semana y la compañía ya ha desembolsado 10 millones de euros en 7 días para ayudar a todos estos clientes en las renovaciones de su protección. Creemos que los clientes, tanto los particulares como las empresas, lo que estamos observando es que continúan manteniendo sus niveles de protección muy altos. La necesidad de estar protegido, la necesidad de estar asegurado, la necesidad de recibir un buen servicio por parte de Zurich y por parte de todo el sector asegurador sigue muy vigente. Yo creo que somos hoy más sensibles que nunca a la necesidad de protección. De aquí a final de año, ¿tenéis planeado nuevas medidas para ayudar frente a la crisis? ¿Puedes adelantarnos alguna? Bueno, durante todo este periodo hemos lanzado medidas que nos han parecido esenciales. Creo que la característica que definiría Zurich durante este tiempo ha sido la agilidad y la anticipación. Las primeras medidas tuvieron, sabéis que tenemos 11 compromisos lanzados al mercado, 11 compromisos para nuestra mediación y para nuestros clientes. Tenían que ver, por supuesto, con la facilidad de pago, con las facilidades de fraccionamiento, de extensión de los periodos de cobro, de pago por tarjeta, etcétera. Pero luego hemos ido añadiendo compromisos, algunos de los cuales estará aquí para quedarse. Por ejemplo, la ayuda en todo lo que son los servicios de tecnología, que han sido críticos durante todo este tiempo. Esa ayuda a dispuesta a disposición de nuestros clientes y también de nuestros mediadores, creo que ha sido muy bien recibida y seguramente continuaremos con ella durante todo el año. También hemos puesto un servicio que nos ha parecido esencial, que es la ayuda emocional. Ha habido mucha gente que lo ha pasado mal durante este tiempo por diversos motivos. Por supuesto, por la situación sanitaria, por la situación de la pérdida de algún familiar o la preocupación, pero también por la preocupación económica. Entonces hemos puesto a disposición de toda nuestra mediación y también de todos nuestros clientes este servicio de ayuda emocional que nos ha parecido formidable. ¿Cuáles consideras que son los retos para el sector en esta era post-COVID? El sector tiene tres grandes oportunidades delante sí. La digitalización, de la actividad aseguradora. Todo se puede hacer digitalmente, lo hemos comprobado. Es una oportunidad de acelerar muy grande. La digitalización de la mediación, en la que tenemos que buscar un camino común, un esfuerzo, un proyecto compartido de cómo podemos avanzar al mismo tiempo que hacemos un buen uso de los datos imprescindibles para mejorar nuestro servicio al cliente. La digitalización de las compañías y la digitalización de la mediación solo tienen un objetivo, que es conseguir una mejor experiencia de cliente, conseguir un mejor servicio a nuestros clientes, conseguir que nuestra actividad sea lo más valorada. Y por último, la nueva forma de trabajar. Lógicamente, hemos de aprender de todo lo que hemos visto y vivido durante estos meses para hacer un futuro mejor para nuestras empresas y para nuestros equipos.